tenía que instalar una cámara de vigilancia en un despacho de una oficina el problema es que no llegaba la señal wifi llegaba tan justito una rayita o menos y la cámara no se conectaba no había opción de cable y el router estaba en la planta de abajo y se necesita la cámara arriba sí o sí como veis la señal wifi se iba debilitando conforme me iba acercando digamos al despacho donde configurar la cámara que opciones tenía pues cablear muy costoso poner un repetidor de señal opción descartada ya quedan muchísimos problemas son una castaña finalmente la solución era usar una red mesh o tipo maya básicamente lo que hace una red mesh es usar múltiples nodos para crear una red por lo que mientras vas moviéndote por la casa o por la oficina va saltando de nodo en nodo si se queda un nodo la red sigue funcionando sin problemas y te conectarás a otro nodo bien pues hemos estado mirando opciones en el mercado tanto en amazon como por web y tal y bueno hay muchísimas marcas que ofrecen redes mesh TP-Link, Linsys, Tenda, Xiaomi o cosas más profesionales tipo Ubiquity bien en casa yo tengo un router de xiaomi y además tengo un nodo un AX3000 creando una red mesh pero iba a comprar ese lo que pasa que un solo nodo vale 100 euros y por 100 euros son los que ha costado este kit de mercusis dos nodos wifi 6 mesh que son el modelo halo o halo h80 de geeks y dan cobertura hasta 420 metros cuadrados más que suficiente para lo que necesitamos además trae tres puertos de red gigabit cada nodo wifi de 2,4 y 5 gigahercios posibilidad de crear una red de invitados y además puedes conectar más de 150 dispositivos a la red ideal para domótica y sobre todo que es apto para todos públicos es decir lo configuras todo desde la aplicación con cuatro clics pues nada vamos a probarlo lo primero que hay que tener claro es que tienes que conectar un nodo directamente al router bien básicamente tendrás que tener conectividad a internet así que conectas un nodo al router una vez conectado al router en cualquier toda la red da igual una de las tres lo alimentamos a la corriente y se iluminará el led en amarillo cuando parpadee en azul estará listo para ser configurado vale mientras tanto pues nos hemos ido descargando la aplicación de mercusis nos registramos y lo primero que haremos será configurar un dispositivo seleccionamos halo o halo pulsamos siguiente y el instalador nos indica que dice que nos conectemos al router y conectemos a la corriente vamos lo que hemos hecho si parpadea el led en azul le damos al ok empieza a buscarlo lo detecta y nos pedirá que donde hemos colocado el halo yo le pongo que oficina y en que conexión a internet y le dio que por defecto así que ahora pues crearemos la red wifi vale antes de continuar hay que tener claro una cosa ahora podemos hacer dos opciones la primera sería usar la red existente que tienes y crear una red mesh si quieres tener el mismo nombre de la red y la misma contraseña para que todo funcione sin tener que hacer nada lo primero que tendrás que hacer ahora será pues conectarte a tu router y desactivar la red wifi del router una vez esté desactivada pues lo que tienes que hacer es coger y poner el nombre de la red wifi y la contraseña en el halo 80x de ese modo la red wifi ya no es gestionada por el router sino por los nodos de mercusis y la otra opción que podrías hacer es pues por ejemplo crear una red independiente es posible que haya gente que diga pues mira yo quiero usar esta red sólo para domótica o al revés gente que diga pues mira voy a usar esta red para todo pues para conectar las televisiones los ordenadores las consolas los teléfonos móviles portátiles todo y voy a crear una red sólo para esto que será mesh y luego voy a mantener la red wifi del router que aquí es donde conectaré digamos todos los dispositivos de domótica pues vale tendrás dos redes diferentes una para domótica y otra digamos como para producción sea cual sea tu escenario lo que tendrás que hacer será poner el nombre de la red y la contraseña a continuación pues pedirá conectarse a la red nos conectamos y hace una prueba conexión a internet y ya está listo nos indica si queremos añadir más nuevos halo el asistente te preguntará si vas a tener una planta dos plantas o más de tres plantas y así pues básicamente sería realizar el mismo paso que hemos hecho antes siguiendo el asistente le ponemos un nombre y ya tenemos los dos nodos en la aplicación el halo principal llamado oficina y el secundario yo lo he llamado estudio si ahora mido la señal wifi desde donde está el router hasta donde va a ir la cámara vemos como tenemos buena calidad de señal por todas las zonas incluso podemos notar cuando hace el salto de un nodo al otro ya que pasa de un poquito menos cobertura a un poquito de más cobertura comentaros que con la tabla que lo estoy probando no tiene wifi 6 pero con mi teléfono sí que tiene wifi 6 y funciona perfectamente si tienes un portátil o una tablet o teléfono bastante nuevo y que sea de gama media alta pues ya viene con wifi 6 y el cambio de velocidad es significativo como si se tratase de equipos de red más profesionales vas a poder controlar la red mesh de un modo bastante avanzado por ejemplo vas a poder ver en cada nodo que clientes hay conectados los vas a poder bloquear si hiciese falta así que si se te cuela el vecino podrás bloquearlo podrás ver todos los equipos conectados configurar la red wifi por ejemplo desactivar la red wifi de 5 gigahercios o la de 2,4 cambiar el nombre y la contraseña de la red activar la red de invitados por ejemplo que la podéis usar también para domótica más opciones que trae pues por ejemplo la de verificar el estado de tu red automáticamente luego tenemos la opción de lista negra para agregar dispositivos para que nunca se conecten a tu red la opción de actualizar los nodos recomendable revisarlo de cada cierto tiempo en avanzado pues podremos configurar el direccionamiento ip de la red tanto de ipv4 como ipv6 podrás configurar el servidor de hp reservar direcciones ip para que no usen de hp incluso su reenvío de puertos o nad seleccionas el servicio el puerto externo el dispositivo y el puerto interno aparte pues puedes configurar el dns sip upnp el fast roaming para que los equipos inalámbricos cambien de conexión a diferentes halos sin cortes el beamforming este que lo que hace es como concentrar la señal wifi hacia los dispositivos que están conectados a ella podrás también configurar el modo de operación es decir que actúe como router donde halo o halo gestiona el nad y el dhcp o que actúe como punto de acceso donde únicamente extiende la red wifi una opción que me parece muy interesante es la de control parental puedes crear perfiles por ejemplo uno para cada hijo y seleccionas el tipo y contenido de filtrado pues por ejemplo podrás filtrar cosas para adultos comunicaciones online descargas juegos redes sociales multimedia o incluso si no directamente puedes filtrar por sitio web buscas en el buscador que quieres bloquear por ejemplo instagram y se acabó instagram bloquea todo el contenido de instagram también tienes reportes para ver el uso de la red cantidad de dispositivos el tráfico gestionado consumido etcétera por el precio que tiene me ha sorprendido la cantidad de opciones que ofrece como digo en mi casa tengo un router de xiaomi y le agregué otro nodo de xiaomi en la x3000 pero no ofrece tantas opciones y es bastante más caro en cuanto a rendimiento por lo poco que lo he probado este kit de mercusis funciona perfectamente y cumple su función que es la de crear una red mesh y expandir la señal de tu red wifi sin problemas como ves en el test de velocidad tengo ancho de banda de sobras probado con wifi 6 a unos 7 metros de un nodo ahora ya podemos configurar la cámara en la oficina sin problemas de cobertura os dejo los enlaces del producto para que le echéis un vistazo abajo en la descripción para quien no tenga configurado una red mesh en casa y tenga problemas de cobertura wifi o que le va lenta la red o desconexiones no lo dudéis y usar opciones como esta de mercusis he visto en su web que también tienen un kit de tres nodos pero si necesitas más que sepas que vas a poder poner más nodos si fuese necesario en fin dejarme abajo en comentarios si usáis redes mesh y con qué sistema usáis qué tipo de sistemas usáis de dos nodos tres nodos de que fabricantes contarme un poquito que ahora os leo ya a vosotros y nada como siempre si os ha parecido interesante pues darle un like suscribiros si todavía no estáis suscritos recordar que tenemos el servidor de discord para todo el tema de dudas también seguirnos en telegram seguirnos en tiktok e instagram muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima un saludo hasta luego adiós